¿Es el holandés? ¿Ese pecio? Lo dudo. Puede que Davey pase por una mala racha, pero no se dejaría engañar por un banco de arena. Y es muy pequeño. El holandés es mucho más... ...grande, monstruoso, amenazador, cubierto de limbo. Ese es el holandés, rato. ¡Jack Sparrow! Davey Jones tiene una llave que abre un cofre que contiene su corazón. Consigue el corazón y controlarás a todos. ¿Pero cómo los detendrás? Vendrán a por mí. Tú aborda el holandés. Consígueme esa llave. Will. ¡Atrás! Te conozco. Padre. Creí que estabas muerto. Peor aún. Debo cumplir condena ante el mástil al servicio de Davey Jones. Ven conmigo. No puedo. Mi palabra me liga a este barco. Pero tú... ...tienes que intentar huir. Algún día volveré a por ti. Te lo prometo. No mires, amigo. Pero tu barco zarpa antes de tiempo. La llave, Jack. La tengo. A verla si ha escapado, señor. ¡Esparrow! ¡Au! Tartók, Jack? Sí. Tartók. Gracias por ver el video.